No Alejo ha acogido la cuarta prueba del Campeonato Andalucía Montaña, cuya organización ha corrido a cargo de la escudería alcalaina Clásicos Alcalá. Antonio Navarro, que llegó con ganas, consiguió ser segundo del grupo A2 y décimo de la General Scras el sábado. El domingo, en la fase B, el piloto alcalaino repetía posición, aunque tras la carrera reconoce haber tenido un fin de semana muy complicado por la suspensión del circuito, que no es la ideal para tramos tan bacheados. Su Clio Cup 3 votaba mucho y era complicado mantenerlo en pista. Aún así, el alcalaino termina satisfecho por sumar puntos para el Campeonato y más kilómetros de adaptación con el nuevo coche. La prueba contó con numerosa participación de pilotos locales que lograron muy buenas posiciones. José Antonio Romero y Manuel Arco del Motor Club Alcalá ocuparon el tercer y cuarto puesto. Mario e Ismael Martínez hicieron una exitosa fase B, quedando tercero y quinto respectivamente de su categoría. Buen papel también de los pilotos en la escudería Clásicos Alcalá. Miguel Ángel Nieto, Sergio Torres, Manuel Granados y David López fueron 18, 19, 20 y 24 de la General. José Ángel Pérez del Motor Club se hizo con el puesto 21. La siguiente carrera para Antonio Navarro será en Montoro el 4 y 5 de junio. La siguiente carrera para Antonio Navarro será en Montoro el 4 y 5 de junio.